Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo maravilloso de compartir con mis hermanos el cuerpo de Cristo, con los pastores, con los siervos del Señor, con cada hermanito, cada hermanita y con el liderazgo, unirnos para adorar al Señor en espíritu y en verdad y sentir el gozo de tu divina presencia gracias Señor, porque esto no tiene precio, pero es un regalo que tú nos das donde podemos compartir como hermanos, como familia y disfrutar de la amistad cristiana dirígenos en este momento Señor, en todo lo que hemos de hablar que sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Cristo felicito Jesucristo de verdad por estos bautismos tan hermosos que disfrutamos en esta preciosa mañana, en esta preciosa noche, en gloria a Dios bueno mis hermanos, yo quiero hablarles, no tan extenso pero si quiero que recuerden, deseo que recuerden este tema que cada uno de nosotros pues lo hemos experimentado una experiencia para vivirla yo sé que cada uno de nosotros hemos tenido experiencias extraordinarias y que nunca serán olvidadas marcaron nuestra existencia, marcaron nuestra vida el día que usted se graduó en la universidad es difícil que lo olvide el día que se casó es difícil que lo olvide aunque fue para bien o para mal no sabemos tantas cosas que suceden pero quedamos marcados en el ministerio tenemos tantas experiencias y yo quiero contar algunas de esas experiencias pero voy a comenzar con una que mi esposa ni se imagina porque si le pido permiso no me lo da mi esposa recibió al Señor Jesucristo en una fiesta de la alcaldía de la ciudad ella formaba parte de un grupo musical que representaba a la Guardia Nacional en ese tiempo y ese grupo musical fue invitado para amenizar la fiesta de Navidad en la alcaldía de allí de la ciudad había un joven muy apuesto que no era yo que era un muchacho que amaba al Señor y quería a Dios y fue donde su jefe le dijo yo no vengo para esa fiesta ustedes lo que vienen a beber a formar sus bacanales, su derroche se van a derrapar como decimos allá y yo no vengo para esa fiesta tú sabes que yo soy cristiano que yo tengo una vida transformada por el Señor y no vengo el jefe insistió y le dijo pero ven cuando tú llegues acá comes con nosotros y después te vas cuando viene la fiesta cuando de alguna manera viene pues esa fiesta de Navidad y él le hizo caso y fue realmente pues a la fiesta y en eso comenzó a tocar el grupo de gaitas venezolanas que son muy alegres y la joven muñeca tenía unos 16, 17 años por allí era jovencita y cuando él vio a esa muchacha dijo Dios yo me quedo aquí hasta el final cantaron las gaitas se gozaron allí esa gente y él estaba pendiente de la hermosura de muñeca ese joven no fui yo se lo aclaro y han resultado hermanos queridos que en los entretelones él se le acercó y comenzó a predicarle el evangelio ella nunca había escuchado realmente de Jesús como él se lo presentó y allí esa noche muñeca le dio su corazón a Jesucristo la salvación no es de la iglesia no es de ninguna institución religiosa no la salvación es de Jehová y él no está supeditado a nuestro pensamiento acuérdense que alguien metió por debajo de la puerta un tratado en casa de mi madre y allí ella abrió la puerta y nunca vio a nadie a nadie nunca supo quien lo hizo pero lo que si se supo es que ese tratado transformó la palabra de Dios transforma aleluya germina y produce germina y produce cuantos dicen gloria al Señor aleluya aleluya y de cinco hermanos todos llegamos a ser ministros hombres pastores del evangelio de Jesucristo porque la palabra del Señor nunca vuelve vacía sino que hará el efecto por la cual ha sido enviado mis tres hermanos mayores ya murieron quedamos dos y cronológicamente cuando el pastor decía que quería la venida de Cristo en vida yo también soy otro candidato porque la muerte es el vehículo que nos llevará Dios pero nadie quiere montarse en ese vehículo que cosa tan terrible bueno cerramos el paréntesis y seguimos muñeca recibió al Señor en ese tiempo y el joven comenzó a visitar la casa y poco a poco toda su familia comenzó a recibir a Cristo y entonces muñeca vio al joven como el príncipe azul y se enamoraron y en eso yo vine del seminario y me dijo un amigo que hoy es un pastor en Texas quiero presentarte una familia extraordinaria cuando llegamos allá y yo veo a muñeca yo quedé impactado Dios cuando vamos en el carro yo le dije hermano nunca había visto una mujer una joven tan hermosa y tan bonita y él me dijo tiene novio esas cosas se respetaban mucho antes un compromiso el noviazgo y bueno todavía teníamos una amistad pero vino un compromiso con anillos y todo y yo fui al compromiso yo respeté todo yo respeté todo nos enseñaron a respetar esas cosas y entonces bueno llegó el momento en que el joven decidió irse para un seminario fuera del país y cuando llegó al seminario como era un hombre apuesto no tanto como yo pero las muchachas del instituto bíblico comenzaron a verlo y llegó él y se quitó el anillo de compromiso y lo guardó y comenzó una relación como de soltero en Puerto Rico y cuando llegó la hora de volver a Venezuela porque ya se sabían algunas cosas él prefirió venirse para Nueva York con tres de esas estudiantes para conocer la estatua de la libertad y todo este tipo de cosas entonces allí comenzó un dolor profundo en el corazón de Muñeca se sintió muy triste se sintió traicionada se sintió muy mal y como Dios usó no he dicho nada como Dios usó a Noé para construir el arca y usó a Moisés para el tabernáculo Dios utiliza a los hombres les gusta trabajar con usted conmigo cuantos dicen gloria al Señor es una bendición entonces Dios me utilizó como el paño de lágrimas yo yo comencé a consolar a Muñeca pero en medio de su dolor y tristeza dijo nunca más volveré nunca más volveré a la iglesia era una nueva convertida se jugó con sus sentimientos estas cosas no las digo por ustedes pero a ustedes se las digo y ella se sumó en una tristeza impresionante y decidió no ir más a la iglesia nunca en la historia de Muñeca nunca se sentó a la parte de atrás siempre delante pero dijo no vuelvo amo a Dios pero no amo me siento engañada me siento de alguna manera frustrada ante esta situación decidió no ir pero yo tuve una suegra que es muy insistente de esas que cuando dicen una cosa hay que obedecer y ella insistió para que Muñeca fuera a la iglesia y Muñeca se sentó en la última la última banca la última silla esperando que terminara el servicio para irse pero cuando terminó el servicio anunciaron una vigilia toda la noche ella no quería ir pero obedeciendo a mamá fueron a la vigilia y estando allí en la vigilia ella no estaba de buen gusto pero comenzó a alabar al Señor comenzó a bendecir el nombre de Cristo y como él hace acto de presencia donde hay adoradores que le alaban él establece su campamento y dice de aquí no me voy porque me están alabando aleluya en espíritu y en verdad se comenzó a manifestar el poder del espíritu santo en la vida de toda la iglesia que estaba viviendo una especie de revolución espiritual y entonces ella levantó sus manos elevó su corazón y el espíritu santo descendió sobre ella fue una cosa extraordinaria fue bautizada comenzó a hablar en lenguas y se olvidó de todo porque experimentó el amor del espíritu santo aleluya se fue a casa muy feliz y el otro día estaba otra vez en la primera banca de la iglesia disfrutando de la presencia del poder del espíritu santo no hay un gozo más extraordinario después de aceptar a cristo como nuestro señor y salvador que ser llenos del poder del espíritu santo es una experiencia para vivir que va a marcar tu vida para siempre que apunta hacia la eternidad hacia la gloria de Dios bendito sea el nombre de Jesús cuantos dicen gloria al señor estaba leyendo la palabra del señor en hechos 19 1 al 6 en estos días y ha resultado pues que Dios me habló profundamente hablando acerca de Pablo y la visita a Éfeso y Pablo les pregunta ustedes ya recibieron el espíritu santo y ellos dijeron ni siquiera hemos escuchado sobre el espíritu santo wow que sucedió que hay una experiencia que está exiliando al poder del espíritu santo en muchas iglesias en Venezuela las iglesias se han automatizado se han mecanizado computarizado de una manera especial mente cuadrada y no le están dando lugar al poder del espíritu santo en la iglesia porque de una otra manera no tenían el conocimiento de cómo controlar y regular los dones que está establecido en las sagradas escrituras y agarraron el espíritu santo para así decirlo y lo metieron en una caja y con un martillo le dieron cuatro clavos por así decirlo no quiero más problemas con el espíritu santo y hermanos esto ha causado un desvarío en la iglesia es una cosa impresionante oh dios porque el espíritu santo nos rebergulle de justicia de juicio nos guía toda la verdad y cuando lo ponemos a un lado estamos a merced del humanismo del materialismo y se está inundando el corazón de muchas personas se distorsiona el evangelio los estándares exigidos de santidad ya no son una realidad se van rebacando se van echando al cesto de la basura porque se están construyendo de una otra manera sistemas formas y maneras que no honran al señor suplantando la presencia del poder del espíritu santo sabe una cosa nosotros estudiamos la vida en el espíritu el libro y estuvimos dos años en la iglesia trabajando y ha sido una bendición extraordinaria lo llevamos a los grupos de asistencia pastoral celulares en un principio la gente decía es que no entiendo es que no entiendo pero yo seguía adelante en el nombre de cristo y vino el espíritu santo y abrió todo el entendimiento y la iglesia comenzó a cambiar a darse por entero pasión por las almas aleluya trabajar en función de lo eterno lo valioso lo positivo en Dios pero se me fueron 617 personas para otro país otros países en medio de la crisis y yo dejé de contar porque vivía frustrado no me sentía bien hasta que Dios me habló y me dijo no te preocupes por los que se han ido preocupate por los que vienen porque voy a glorificar mi nombre alabado sea el nombre de Jesucristo de Nazaret hay tanto mercantilismo tanta infidelidad en las iglesias es una cosa terrible pero que pasó que todos los días llegan gente nueva en la iglesia y uno tiene que volver a repetir y volver a enseñar los principios en la palabra de Dios aunque mucha gente no lo entienda aquí hay palabra de vida eterna cuando se enseña como es debido de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor y cuando yo leí eso en Efesios perdón en Hechos 19 yo me turbé será que nuestras generaciones no sabrán nada del Espíritu Santo será que nos hemos descuidado para que nosotros seamos directores de la iglesia en vez del poder del Espíritu Santo y tembló mi corazón hermanos y el domingo en la mañana dije cuantos cuantos han recibido la llenura del Espíritu Santo y la gente levantó las manos y cuantos no han recibido la llenura del Espíritu Santo y fueron más los que no habían recibido y yo dije hay que rescatar en el nombre del Señor la iglesia nació bajo el fuego del Espíritu de Dios y sus últimos días en la tierra tienen que estar impregnados del poder del Espíritu Santo de Dios alaba la gloria del Señor y el Espíritu Santo no es simplemente recibir lo que es la llenura no es la meta es la entrada aleluya cuantos dicen gloria a Dios es el inicio de la vida en el Espíritu aleluya gloria al nombre del Señor Jesucristo es una vida para vivir no una experiencia para recordar cuantos dicen gloria el nombre del Señor alabalo sea el nombre y comencé a pararme a las 4 de la mañana invité a los hermanos para que viniéramos a orar conmigo a las 4 de la mañana de lunes a viernes y entonces aleluya Dios en su misericordia comenzó a manifestarse poderosamente no me importa como él se manifieste porque yo no tengo por qué limitar a Dios Dios es grande aleluya y nosotros nos supeditamos a él no nos podemos no podemos supeditar a Dios y la gente comenzó a orar en la iglesia los que no podían ir en medio de esta situación de gasolina que hemos estado hasta 3 días en una fila para poder echar gasolina comenzaron a orar en su casa entonces los hermanos pastor quiero decirle algo estaba orando con mi mamá y descendió el poder del Espíritu Santo y me llenó aleluya el Espíritu Santo las cosas están cambiando en casa las cosas están cambiando en el negocio cuántos dicen gloria a Dios si entendiéramos que el Espíritu Santo va a facilitar el trabajo de la iglesia alabado sea el nombre del Señor porque hombres llenos y mujeres llenas del poder del Espíritu Santo tienen que cambiar tienen que ser diferentes algo nuevo comienza en el corazón de los hombres cuando el poder del Espíritu Santo desciende sobre ellos alaba la gloria del Señor me dice un joven pastor estuve llamando una hermana que hace tiempo se fue de la iglesia y yo no sé sentí en mi corazón de amarla la saludé y me dijo ¿por qué no vienes a casa? y él fue a casa ¿tienes un mensaje para mí? le preguntó y él le dijo no lo que estamos hablando en la iglesia es de la manifestación del poder del Espíritu Santo si me dejas orar por ti claro puso su mano y la mujer se desvaneció y recibió el bautismo del Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas y voy a decirle algo yo sé que la Biblia dice que el que habla en lenguas habla con Dios y que muchas veces nuestro entendimiento queda sin fruto pero nuestro espíritu es edificado algo sucede adentro que nos permite nos permitirá cambiarlo de afuera alabado sea el nombre de nuestro Dios bendice el nombre de Cristo aleluya miren mis amados hermanos aleluya y hablar con Dios debe ser interesante oh Dios Señor cuántas veces hemos venido atribulados cargados desgastados a la iglesia pasamos al altar nos arrodillamos comenzamos en medio de nuestra angustia adorar y alabar al nombre del Señor nos conectamos con el río de Dios aleluya y entonces ese río desciende de ese trono y comienza a llenarnos de una manera especial y uno se olvida de cualquier circunstancia adversa que has podido experimentar como el caso de muñeca se olvidó de todo y comenzó a amar al Espíritu Santo entendió aleluya que llegó a otro nivel nivel superior aleluya una nueva dimensión donde ocurren los milagros aleluya porque primero ocurren allá en el corazón de Dios y después se hacen una realidad en tu vida y en mi vida y cuantas veces hemos pasado y hemos tenido ese encuentro con el Señor por el Espíritu Santo después nos levantamos y nos vamos livianos livianitos a nuestros hogares edificados porque Dios ha hecho algo grande es una vida para vivir y no una experiencia para recordar yo quiero decirles algo acá la llenura del Espíritu Santo es para ser testigos fieles para predicar con pasión pasión por las almas alabado sea el nombre de nuestro Dios y me seréis testigos en Jerusalén en Judea en Samaria y hasta hasta lo último de la tierra va a desarrollar en ti una pasión por Cristo por el Evangelio por los perdidos aleluya miren mis hermanos aleluya Raquel no podía tener hijos y le dijo y le dijo a Jacob dame hijos si no me muero quiero que se cumpla a mí el propósito si no no vale la pena tengo que reproducirme bendito sea el nombre del Señor sabe que enseñé en la iglesia en una oportunidad que me presentaran los hijos que se ganaban para el Señor y venían jóvenes de 18 o 20 años y me decían le presento a mi hijo lo estaba discipulando lo estaba consolidando y eran hijos de 40 45 50 años 60 años y yo me reía pero evidentemente la gente tomó en serio lo que es la evangelización aleluya cuantos dicen gloria el nombre del Señor alaba la gloria de Dios dame hijos porque hay una reproducción dice crecer y multiplicados y el expuesto el Pablo en Galatas 4 19 decía sufro por ustedes dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros no los voy a dejar voy a sufrir más si tengo que sufrir lo hago no los voy a abandonar porque un día Cristo será una realidad en medio vuestro aleluya alabado sea el nombre del Señor y Jesús dijo en Juan 17 12 padre ninguno de los que me diste se perdió los blindé los protegí alabado sea el nombre del Señor si tres aspectos importantes en la evangelización lo que es disipular consolidar y enviar recibiste el Espíritu Santo cuando creíste hermano Wilson Church dijo en la dedicación del Parlamento inglés modelamos nuestros edificios y ellos nos modelan a nosotros hay tantas iglesias muertas hay tantas iglesias que se han vuelto mecánicas cuadradas no dan ocasión para que el poder del Espíritu Santo se manifieste hay mucho dolor hay un hombre no sé si ya murió es un misionero que fue en Bolivia Peter Warner ese es un libro que decía cuidado ahí vienen los pentecostales y no me gustó el nombre porque pensé bueno que se estaba jactando de algo y nunca lo leí conseguí un padre espiritual me dijo no cómpralo no es escrito por un pentecostal un ministro que cree en lo que es la experiencia de pentecostales no es un misionero norteamericano que está en Bolivia y está haciendo encuestas y ya maneja estadísticas un estudio de latinoamérica si de el crecimiento libros de guerra y cartografía espiritual y ese tipo de cosas y al final él termina el libro diciendo no les estoy diciendo que cambien los nombres de su iglesia no les estoy diciendo que se vayan de sus iglesias para congregarse en otra no les estoy diciendo que cada iglesia busque una experiencia con el poder del Espíritu Santo de Dios aleluya alaba la gloria del Señor oren por nuestro país sigan orando por nuestro país algo grande está comenzando a suceder pero no es político es espiritual Dios está inquietando a los pastores a la unidad a buscar la presencia del Señor hay movimientos evangelísticos extraordinarios la asociación evangelística Billy Gragen está metida de frente en Venezuela con campañas como la que se organizó en la ciudad donde 36 mil personas fueron la última noche están aceptando a Cristo como salvador personal las iglesias se están llenando las personas van solas a la iglesia y cada llamado a aceptar a Cristo como salvador personal son 15 20 25 todas las iglesias se están creciendo no importa la denominación Dios tiene un trato con la iglesia venezolana alabado sea porque es la única reserva moral que hay en el país y nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad evangelizadora alaba alaba la gloria de nuestro Dios todopoderoso algo está pasando yo sé que vienen cosas terribles yo no soy profeta del desastre como mucha gente profiere lo que es maldiciones y se queja mucho del país yo sé que un ciego no puede guiar a otro ciego también sé que de una u otra manera las cosas como dicen en la Biblia irán de mal en peor eso es verdad pero quiero decirles también algo la iglesia de Jesucristo va a florecer en el mundo entero porque la tierra será llena de la gloria de Jehová aleluya y hay un crecimiento extraordinario la iglesia está creciendo y gracias por sus oraciones estamos felices de experimentar lo que es la bendición del Señor vienen cosas terribles pero de todas a la iglesia nos librará Jehová aleluya los hijos de Dios dice la palabra pelearán contra el cordero pero el cordero los vencerá aleluya aleluya sigan orando sigamos orando se están abriendo las puertas se están abriendo campañas tremendas gloria al nombre del Señor una cosa extraordinaria a mi iglesia a mi iglesia mandaron 18 autobuses para llenarlos con gente inconversa la asociación de Billy Graham pagan todo las reuniones pastorales eso es una cosa para la juventud programas para los niños lo que Dios está haciendo es maravilloso oremos porque algo grande viene para Venezuela hay un nuevo sonido de tambor aleluya aleluya y el poder del Espíritu Santo estará allí trabajando para que cada uno de nosotros también seamos utilizados como herramientas que honran y glorifican el nombre de nuestro Dios todopoderoso estoy feliz de estar aquí esta es una oportunidad hermosa donde refrescamos también nuestro espíritu y nos estamos preparando con la ayuda del Señor para estar en Colombia quiero darles una noticia después de 34 años no estoy pastoreando la iglesia principal iglesia de Jesucristo eh tuve la oportunidad con mi esposa y con el cuerpo ministerial de poder ungir como pastor principal de la iglesia a nuestro hijo menor Juan Marcos Sebastián y Liliana están haciendo un trabajo extraordinario y yo y yo me estoy dedicando al pastoreo de pastores las iglesias que han sido fundadas animarles llevarles en el nombre del Señor me siento feliz porque yo creía que era el mayor que era Cristian y no fue Cristian después dije creo que es Joan pero no a uno que estaba por allá con las vacas y con que estuvo en esta iglesia haciendo pasantía cuando era joven ¿cuántos recuerdan a Juan Marcos? ah mira hay unos cuantos que todavía le recuerda están haciendo un trabajo hermoso bonito tienen una pasión desbordante están atendiendo la iglesia y yo le asesoro pues en todo lo que lo que sea necesario pero oren por nuestro país algo grande va a pasar algo grande aleluya 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 gloria en nombre del Señor quiero hacer una una oración Señor gracias por este tiempo que debemos interpretarlo correctamente abre nuestro entendimiento espiritual que haya discernimiento para aprovechar el tiempo Señor y poder seguir gastándonos por el reino de Dios estableciendo en nuestro país y más allá de él extendiendo Dios mío las estacas para que Cristo sea glorificado no sabemos hacer otra cosa Señor ni queremos hacer otra cosa sino que honrar tu nombre darte la honra la gloria la alabanza y seguir Dios mío insistiendo en vivir la vida en el espíritu llenos de santidad de equidad de rectitud de integridad porque eso es lo que tú demandas del pueblo de Dios y de los líderes bendigo a cada uno de mis hermanos y que la gracia del Señor permanezca en nuestros corazones en nuestros hogares en nuestro trabajo donde quiera que nos movamos podamos sentir la nube de la gloria de Dios Dios les bendiga muchas gracias amén amén aleluya wow gloria a Dios amén cuánto se ha dicho en tan poco tiempo gloria a Dios dale un aplauso al Señor amén quiero decirles algo amados lo que suben los hermanos en las últimas semanas el Espíritu Santo me ha hablado y me ha dicho quiero que tú le hables a la iglesia del Espíritu Santo y bueno ustedes saben que Dios nos ha hablado mucho de la vida del Espíritu y en realidad llevar a gente a Dios y todo nuestro mensaje tiene que ver con eso pero por lo que el pastor dijo hay una carencia la iglesia cada día más se aparta del Espíritu como digo en el libro de la vida del Espíritu la iglesia lo sacó del gobierno ya él no reina la iglesia no se deja dirigir por el Espíritu pero la sacaron del evangelismo también él es que lleva a la gente a toda verdad él es que convence al mundo de pecado de justicia y de juicio por la iglesia usa métodos y formas para atraer a la gente lo más vil a veces algunos traen a los jóvenes con reggaetón a otros los traen con programas sociales a otros los traen por tantas cosas que inventa la iglesia y se llenan las iglesias la gente piensa que que es Dios que se ha hecho porque ven los lugares llenos pero amados todo árbol que no plantó mi padre dijo Jesús será desagraigado usted puede como la parábola de la parábola del sembrador la semilla cayó en cuatro terrenos y en los cuatro germinó pero solamente en uno dio fruto de perseverancia que son aquellos que nacieron del Espíritu Santo quiere decir que no hay debilidad en la palabra germinó en los cuatro terrenos el Espíritu me ha mostrado que en ese mismo contexto que los tres primeros los que cayeron junto al camino que vinieron las aves se cubrieron las semillas después se cayeron en la en la en la roca o en la piedra en las piedras pues no crecieron porque no tenían raíz y después entre los espinos que lo ahogaron Jesús cuando interpreta dice que recibieron la palabra aún con gozo lo recibieron pero no tenían raíz los afanes de este mundo los engaños de las riquezas en el primer caso viendo el diablo que son las aves del cielo y acá y se comieron la semilla y el Espíritu me ha dicho y me ha enseñado que hay personas que lo que tienen es oigan bien esto va a ser difícil de interpretar si los tres terrenos la palabra la palabra germino dice que recibieron la palabra con gozo no prosperó porque no tenían raíz en caso de las piedras en el otro lado en los espinos vinieron los afanes de este mundo los engaños de las riquezas destruyeron la palabra la ahogaron los la primera parte es los que estaban junto al camino vinieron las aves del cielo y se comieron todo en otras palabras la palabra germinó en los tres terrenos en esos tres terrenos pero algo pasó hubo circunstancias y yo una vez le pregunté al Señor yo lo digo en el libro de la vida del espíritu que hay personas hay personas que reciben la palabra reciben la palabra y lloran lloran predicamos la palabra y la gente está en crisis porque está perdiendo los hijos porque está perdiendo el hogar y la gente oye la palabra de Dios y se identifica con la palabra y recibe consuelo porque la palabra es poderosa miren como hace germinar en terrenos difíciles junto al camino en la creció aún en las peñas y el poder germinador es una semilla usted ve en los alambrados que el viento se lleva se lleva la cápsula de las esporas y crecen en los en los techos donde quiera que hay un polvito y entra la semilla germina así es la palabra de Dios tiene poder hay gente que la palabra lo hace llorar lo hace quebrantar lo hace humillar lo hace hacer muchas cosas y hay personas que duran oigan bien 30 y 40 años en la iglesia solamente con el efecto de la palabra no han nacido de nuevo solamente el efecto de la palabra es posible que hayan durado 30 años con el efecto de la palabra y al cabo de los años todo se vuelve nada porque no no han nacido de nuevo el último terreno el Señor dice y estos son los que reciben la palabra y la entienden la reciben con el mismo gozo y la y la entienden y dan fruto de perseverancia al 100 por 1 el Espíritu Santo logra cuando entra una vida y la hace nacer de nuevo que la palabra no sea un efecto sino que haya fruto y dice dice Lucas que dan fruto de perseverancia en otras palabras cuando es el Espíritu Santo usted nació de nuevo miren hermano no hay no hay no hay viene las aves del cielo y vence no importa tiene donde quiera la palabra persevera porque es nacido de Dios Jesús dijo el Espíritu es el que da vida y la palabra que Dios ha hablado es Espíritu y es vida pero dice Santiago que el cuerpo sin Espíritu está muerto y la Iglesia que es el cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo está muerto y por eso 20 siglos de mortandad en Europa esos edificios de las iglesias históricas lo están comprando los musulmanes para mezquitas y también instituciones para hacer otras cosas se da pena los lugares donde hubo tremendos avivamientos ahora no queda nada ¿saben por qué? ¿saben por qué? por eso porque se divorciaron del Espíritu no hay vida no hay soplo no hay vida no hay vida no hay vida lo echaron no eso era para aquellos días ya hoy mismo hay un movimiento que está llevándose mucho pentecostales y la enseñanza es que ha cesado ya el Espíritu que ya eso para aquellos tiempos después inventan una cosa así y ahí me da yo me maravillo porque son personas muy son son personas muy ilustres muy conocedoras de la palabra son teólogos son gente brillantes y Dios me dijo un día ellos no están defendiendo la fe ellos están defendiendo a su denominación y como ven que los pentecostales están creciendo por el Espíritu entonces es el enfoque del ataque y quieren también quitar el Espíritu a los que tienen una experiencia con el Espíritu y me vino una ilustración de de Moody el evangelista Moody era un un vendedor de zapatos llegó a ser uno de los evangelistas más poderosos de la historia de la iglesia y él llegó a ir a Inglaterra ustedes saben cuando un americano que no tiene cultura llega a predicar a a a Inglaterra ustedes saben en aquellos tiempos el orgullo intelectual el el perfecto inglés y alguien un día lo estaba criticando por su mal inglés que él hablaba y él él se acercó y le dijo bueno yo reconozco que yo no hablo buen inglés que yo no soy un hombre de letras pero yo veo que tú si hablas buen inglés una pregunta cuantas almas tú has traído a Cristo con tu buen inglés pues mira yo como mi mal inglés estoy trayendo almas a Cristo o sea el Espíritu Santo usa cualquiera aún hace que las piedras hablen no hay impedimento para el Espíritu Santo por eso lo necesitamos él es el que da vida él es el que da vida amén 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 miren hermanos termino diciendo esto Jesús dijo a sus discípulos va a llegar la hora que ustedes van a querer vivir un solo día de la vida del Hijo del Hombre entonces van a extrañar mi ministerio que hasta van a desear un día un día pero ese mismo Jesús dijo conviene que yo me vaya porque si yo me voy yo rogaré yo rogaré al Padre y Él va a enviar el Espíritu Santo conviene que yo me vaya en otras palabras mira la importancia que le dio al Espíritu conviene que yo me vaya para que Dios envíe al Espíritu Santo porque entonces van a tener a dos ayudadores porque eso es lo que significa paracletos el consolador uno que está allá arriba porque primera de Juan 2 llama Jesús también paracletos el mediador entre Dios y los hombres vamos van a tener uno allá arriba y otro aquí abajo el ministerio de Cristo allá arriba es sumamente efectivo poderoso allá arriba presentando su vida por nosotros pero el Espíritu Santo está aquí dándonos la vida de Dios recibiendo la vida de Dios no os dejaré huérfanos vendré a vosotros como por el Espíritu Santo el Espíritu de verdad los guiará toda verdad amados amados tenemos al Espíritu Santo tenemos vida sometámonos al Espíritu no cometamos los pecados contra el Espíritu que es entristecer el Espíritu apagar el Espíritu blasfemar al Espíritu que Dios nos libre de eso óiganlo bien óiganlo bien no es la teología la que da vida es el Espíritu el que da vida amén el Espíritu es el que da vida las palabras que Dios he hablado es Espíritu y vida hay una palabra que usted la predica y no tiene vida hay una palabra que usted predica y tiene vida que es lo que hace diferencia entre una palabra con vida y una palabra sin vida el Espíritu es el que hace la diferencia en que la palabra que usted predica tenga vida vida aquellos dos que iban desanimados como muñeca camino en Maús como iban ay frustrados nosotros pensábamos que él era la esperanza de Israel y aquí han pasado tres días y nada ha sucedido él nos llenó de ilusiones y cosas y nosotros pensábamos que era el Mesías y mira lo mataron lo crucificaron y todo se volvió nada y apareció Jesús caminando con ellos caminando aleluya amén aleluya Jesús que tremendo yo no sé como pasó eso que no los conocieron iba caminando con ellos quizás tenía la son los judíos y no se dejó ver la cara ni el rostro y le decía esa conversación de ustedes que es esa esta tristeza que es esto que conversación es esa y él estuvo el único extranjero que no sabe lo que ha acontecido aquí que es lo que ha acontecido Jesús Nazareno varón de Dios que uso muchos milagros y lo mataron este es el tercer día aunque hay unas mujeres por ahí que dicen que lo vieron porque nadie vive con la experiencia de los demás nadie vive con la experiencia de los demás la mujer samaritana fue y dijo oye aquí un hombre que me ha dicho toda mi vida vengan y cuando los samaritanos duraron dos días con Jesús dijeron ya no queremos porque tú nos hablaste porque nosotros hemos visto que este hombre es el hijo de Dios entonces camino en Maús que es donde yo quiero llegar cuando Jesús desaparece ellos solo reconocen partiendo de pan y desaparece me ministra mucho dice no ardía nuestros corazones cuando nos hablaba hermano la palabra es fuego no ardía el corazón cuando nos hablaba iban tristes desanimados frustrados pero llegó a la palabra llegó Jesús resucitado lleno de vida espiritual y ardía el corazón ardía el corazón y cuando predicaron el día de Pentecostés el mensaje dice que fueron los que estaban allí compungidos de corazón la palabra hizo que se enteran ese sentimiento esa necesidad de arrepentimiento que es tremendo fueron compungidos de corazón la palabra penetró tanto que dijeron que tenemos que hacer para hacer sal todos necesitamos ese poder ustedes que comienzan ahora en la en la carrera cristiana cuando llegue el momento vamos a orar por ustedes para que tengan la experiencia con el Espíritu Santo han sido bautizados en agua pero deben ser bautizados con Espíritu Santo y con fuego lo necesitamos hermano y más en un tiempo como este no se dejen engañar no permitan que los muertos les prediquen a ustedes que vienen los muertos a esas iglesias con una teología que ni a ellos la ha funcionado sin vida donde la oración los cansa donde los cultos son tan programados que se cansan cuando el predicador se extiende cinco minutos yo recuerdo donde yo estaba hacían retiros de pastores todos los años y todos los pastores íbamos invitaban a los mejores predicadores del mundo de la institución y venían a predicarnos y usaban lo que se llama un un director parlamentario que era alguien que sentaban en la puerta en el frente haciéndole seña al predicador como si fuera en televisión cinco cuatro tres así así porque le daban un tiempo todo era programado y le daban un tiempo y yo recuerdo me viene un incidente que un predicador poderoso se pasó diez minutos y fuimos al almuerzo y el chiste era entre los pastores este hombre nos va a matar sermón tan largo y yo que desde niño he sido temeroso de Dios yo decía estos son los pastores que dirigen las iglesias que no resisten diez minutos de sermón no porque el orden es así dice el orden es la primera ley del cielo si yo lo creo el orden espiritual no el orden programado por el hombre para entorpecer al Espíritu Santo silenciarlo neutralizarlo impedirlo perdóname pero eso viene del diablo todo el diablo vino para matar o no vino para matar y que significa matar quitar el aliento cuando alguien se muere que pasa se le ve el aliento cuando alguien se muere que pasa se le ve el aliento que morir cuando se te ve el aliento de la vida y el diablo vino a matar y te quita el aliento todo lo que te quiera apartar de la vida de Dios de la palabra del Espíritu Santo échalo fuera no importa quien sea amén Cristo terminó la redención y la está presentando a nuestro favor en el cielo pero estamos en la era del Espíritu Santo estamos en la era del Espíritu Santo Jesús se lo dijo yo me voy el viene el Espíritu Santo es la extensión del ministerio de Cristo y la iglesia es la extensión del ministerio de Cristo Él es oiganlo bien el Espíritu es el que da vida oremos al Señor Padre gracias oh Santo Santo es el Señor de la gloria fuego de Dios fuego de Dios fuego de Dios Señor necesitamos un nuevo Pentecostés damos un nuevo Pentecostés donde la iglesia se aúna porque el primer milagro de Pentecostés es que todos tenían un mismo sentir un mismo corazón todos todos buscaban lo mismo y el Espíritu Santo entra donde hay unidad donde hay armonía o donde donde hay sintonía con el cielo Padre prepara nuestros corazones despiértalo dormido trae humillación trae quebrantamiento trae reconocimiento tristemente tenemos que pasar como los apóstoles por Pentecostés con escudriñamiento profundo de corazón humillación quebrantamiento preparándole el camino al Señor lo alto debe bajar lo que está apocado debe subir lo que está torcido debe enderezarse lo que está sucio debe limpiarse para que pase la gloria de Dios y toda carne la vea ay Señor trae vida sopla vida Espíritu Santo óyenos esta noche y trae vida traele vida a los mamantes traele vida a los niños trae vida a los jóvenes trae hambre de Ti ay Señor que el mundo nos resulte desabrido que el mundo nos sea insípido haz que vomitemos el mundo y el entretenimiento y volvamos a la oración al secreto a la búsqueda ay Señor desátanos de este mundo desátanos de este mundo Señor orra orra babá ya 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 por favor ya nosotros no lo lograremos sin Ti Señor sin Ti nada podemos hacer Señor reconocemos que te necesitamos Señor ven a libertarnos de toda esclavitud de todo impedimento Señor y danos la llenura del Espíritu danos la llenura del Espíritu porque en el capítulo 2 fueron llenos del Espíritu y en el capítulo 4 de los hechos fueron llenos del Espíritu aunque hay un bautismo con el Espíritu hay muchas llenuras del Espíritu llénanos oh Dios del Espíritu en el nombre de Jesús gracias por hablarnos gracias por hablarnos nos vamos contentos y felices en nuestros hogares porque arden nuestros corazones hay hambre hay sed hay necesidad hoy es apremiante la necesidad es urgente clamamos como el siervo brama por las corrientes de las aguas clamamos por el Espíritu Santo oh Padre hemos nacido del Espíritu queremos andar en el Espíritu y queremos ser llenos del Espíritu y guiados por el Espíritu gracias por hablarnos en el nombre de Jesús den un aplauso fuerte al Señor este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo de la próxima